Vamos en vivo hasta el compañero Francisco, está en Villa Liza. ¿Qué pasó en Villa Liza, Francisco? Buen día, señor. 8.55, vamos en vivo hasta el compañero Francisco, está en Villa Liza. Francisco, ¿me estás escuchando? Sí, Santiago, estamos aquí ya en este local comercial ubicado en la zona de Villa Liza, donde delincuentes llegaron ayer fingiendo ser clientes y terminaron cometiendo un asalto. Uno de ellos ingresó, se fue hasta la parte trasera del local y ya con la entrada del cómplice, quien logró cometer el asalto, se da este violento suceso porque primero atacan a uno de los empleados que estaban aquí frente a la caja, luego le exigen la entrega del dinero a la señora y rápidamente se retiran del lugar. Bueno, doña Bartola, te llevaste un tremendo susto porque todo fue muy rápido. Sí, todo fue en cinco segundos. ¿El que entra atrás, entra pidiendo algo o va a mirar solamente ahí? No, solo se dio una vuelta ahí y vino y me atacó. ¿Qué te decían en ese momento? Dame toda la plata que tenés, el único que me dijo. ¿Y el otro le atacaba mientras el otro empleado también? Y le atacaba con su pistola. ¿Qué le terminaron llevando más el dinero? ¿Algunos productos o solo la plata? Solamente plata llevaron, nada de otro. ¿Intentaron gatillar, intentaron usar el arma? Por él, sí. Gatilló por él, pero hasta ahí no. ¿No funcionó? No. ¿Cuánto se llevaron aproximadamente? Dos y medio aproximadamente. Bueno, ¿raya en horas de la noche? ¿A qué hora aproximadamente fue eso? Y ocho menos cuarto, por ahí. ¿Dónde todavía solían llegar clientes al local? Sí. Solían venía a esa hora. ¿Es la primera vez que son víctimas de este tipo de hechos o ya...? La segunda vez ya. Bueno, y vamos a hablar también con el muchacho aquí que se terminó llevando la peor parte, por así decirlo, Santi, porque el susto fue mayor para el joven, porque el delincuente intenta utilizar su arma en su contra, pero por suerte no funciona la pistola. Bueno, vos estabas aquí con la señora ya atendiendo el negocio y le preguntaste qué quería a este muchacho, ¿verdad? Sí, yo le pregunté y eso y ahí cuando yo me di la vuelta y le iba a preguntar qué iba a querer a él, y ahí ya sacó ese pitolá. Me apuntó, así que estaba en mi cintura y ahí ya me echó ya en el piso. ¿Intentó usar su arma contra vos? Sí, y después cuando yo le iba a llamar a uno así, me golpeé el piso y ahí martilló un tiro, creo, y así. ¿Y no funcionó? No, y no funcionó ahí. ¿Te golpeó también en la cabeza, vemos, con la culata? Sí, con la culata ya sé, pero con su mano no me di, no sentí nada. Me echó también en el piso. ¿Tus teléfonos no te llegan a sacar a vos? No, no me llevaban nada, plata nomás yo quería. Mostrarnos por favor el lugar donde vos estabas, porque todo fue muy rápido, repetimos, vos estabas acá frente mismo a la caja. Sí, acá yo estaba primero, y el primero así entró y se dio la vuelta allá. Y ahí primero entró el tipo y yo me iba a dar la vuelta acá, y ahí lo que él sacó ya ese pitolá ahí, y me puso por mi cintura así. ¿Y cuando vos intentaste reaccionar allá en el suelo, ahí es donde intenta usar también la pistola? Sí, y yo pegé hacia el suelo y ahí ya martilló un tiro, yo escuché. Y eso es lo que, yo es lo que escuché. Bueno, es realmente milagrosa también la situación que le toca pasar a este joven, porque el delincuente intentó utilizar su arma de fuego. Afortunadamente la pistola no le funcionó, y hoy una de las víctimas puede contar esta historia a Sandí. Bueno, gracias Francisco por este reporte. El video lo estamos observando, ahora sí podemos poner a pleno director el momento exacto que describía este hombre, que fue víctima de este asalto a un comercio, todo quedó en el registro de seguridad también de ese local. Ocurrió en Villaliza. ¿Qué fue lo que se llevaron, decía Francisco, perdón? 2.500.000 guaraníes dinero que había en la caja registradora. Y acá está el momento exacto en el que reducen a una de las personas, ingresaron con armas, utilizaban tapabocas también, pidieron el dinero que había en la caja registradora y se llevaron ese dinero. Pero 2.500.000 para un negocio de este tipo es un golpe importante. Sí, muy importante. Es un golpe importante, indudablemente. Qué pena. Gracias Francisco, muy amable señor.